Mi gran amor te di Solo de mis ojos Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y la quiero Un gran amor te di Junto a mis besos Y el alma le ofrecí Junto a mis besos Y la quiero Un gran amor Junto a mis besos A mi pasado A la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Que guiarán mi amor Eterno en la tierra Gran amor Y la quiero Que guiarán mi amor A mi pasado A la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Que guiarán mi amor Que guiarán mi amor Eterno en la tierra Y la quiero A la eternidad Y la tomatoes